Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero en fin, olvidarte nunca Si corré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí tú estaría Pero en fin, olvidarte nunca Si corré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recuerdo de tu sola vida Tú te propusieras regresar contigo Tenlo por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero en fin, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si corré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca 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 Nunca